Que por las noches no más se le iba en puro tomar Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió los dueños que hasta en su muerte no hubiese amado Cú, cúrrucú, cúrrucú, cúrrucú another Paloma Y ahora Las piedras jamás Y ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!